Vamos a ir todos por favor a Hechos y vamos a estar ahí en el capítulo 17 que fue la lectura congregacional que hicimos en nuestro culto. Versículos 22. En este texto encontramos al apóstol que en su función misionera estaba visitando la capital filosófica del mundo del siglo I. Y las sagradas escrituras nos dicen que el apóstol estaba expresando una ira santa, estaba perplejo, dice en el verso 16, que se enardecía viendo lo que estaba pasando en Atenas respecto a la adoración. Los atenienses eran idólatras, estaban adorando a dioses falsos y tenían un panteón lleno de dioses. Y eran tan idólatras que por si acaso se les había escapado algún dios, erigieron un altar sin estatua ni figura alguna donde pusieron al dios no conocido. Es decir, por si acaso hay algún dios que nos hace falta. Deseamos adorar a todo lo que signifique dios. Y el apóstol, que es un apóstol ingenioso, que utiliza lo que el contexto le brinda para evangelizar, introduce su mensaje del arrepentimiento, diciéndoles en el verso 23, 3, porque pasando y mirando vuestros santuarios, había también un altar en el cual estaba esta inscripción, al dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Aunque el texto pareciera dejarnos ver que el apóstol está reconociendo que los atenienses estaban dando verdadera adoración al dios no conocido, realmente él está usando un lenguaje irónico. Él lo que les deja ver es, ustedes no saben quién es dios y ustedes están adorando lo que no conocen por la forma como ustedes están adorándolo. Luego desde el verso 24 al verso 26, él les muestra que realmente no están adorando al venta de lo dios. Él dice, el dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Es decir, en este sitio donde ustedes adoran a cada uno de estos dioses, incluido el dios no conocido, ustedes no pueden adorar al venta de lo dios, porque él no tiene su morada aquí. El bendicito dice, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Es decir, es imposible que ustedes adoren verdaderamente a dios si no le conocen. Y hoy de lo que deseo hablar es, adorando al dios desconocido o a cual dios realmente estamos adorando. Yo creo que si Dios le concediese la oportunidad de una resurrección temporal al apóstol y viniese a Medellín hoy a visitar todos los templos que se llaman cristianos, es muy posible que él nos tuviese que decir lo mismo que le dijo a los corintos, cuando en su carta les dice, algunos de ustedes no conocen a dios, para vergüenza vuestra lo digo. Es muy posible que si el apóstol visitara nuestras iglesias hoy día, él nos dijera lo mismo, ustedes están adorando a un dios no conocido. Miren, dios ha bendecido a nuestra nación. Estamos presenciando un crecimiento tremendo de las iglesias evangélicas. Los tiempos en los cuales nos encontramos se caracterizan porque hay cristianos por todas partes. Es impresionante. Los evangélicos están en la política, las comunicaciones, la música, las universidades. Pudiéramos afirmar que no hay ningún aspecto de la vida humana en la cual no encontremos a un evangélico. Y damos gracias a nuestro Dios que el Evangelio se está dando a conocer cada día más. Es raro no encontrar personas que se identifiquen como cristianas en cualquier lugar. Usted va al colegio, la universidad, la empresa, los bancos, las tiendas, los supermercados, en los buses, en las playas, en los taxis, en los hoteles, en los agres, donde usted vaya, usted se encontrará con muchas personas que dicen, Yo soy cristiana y me congrego en una iglesia cristiana. Y es una bendición que la fe cristiana esté dándose a conocer cada día más en nuestras naciones. No obstante, algunos pastores y creyentes estamos o tenemos la misma preocupación que tuvo el apóstol cuando visitó a la religiosa ciudad de Atenas. Realmente, en ocasiones, cuando vemos este crecimiento desmesurado de las iglesias cristianas, nos llevamos a cuestionar si realmente lo que está creciendo en nuestras naciones es el cristianismo bíblico o una falsificación. ¿Por qué? Porque siempre que la verdadera iglesia de Cristo se extiende, que el Evangelio de Cristo llega a una región que había sido esclavizada por el pecado, el paganismo, la superstición, el poder del Evangelio actúa de manera que se producen cambios en la sociedad. Un ejemplo lo encontramos en el capítulo 19, una paginita adelante. Ahí Pablo visitó la ciudad de Éfeso y estando allí en la ciudad del Espíritu Santo, le plació usar su predicación para que mucha gente llegara al conocimiento de Cristo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con las costumbres paganas? ¿Qué pasó con las costumbres idolátricas? ¿Qué pasó con la práctica pecaminosa en esa ciudad? Bueno, cuando el verdadero Evangelio llegó, los cristianos abandonaron la superstición, abandonaron el paganismo, abandonaron la idolatría, el verdadero Evangelio iluminó las mentes de los creyentes para que actuaran conforme a los principios de la palabra. Y estos creyentes, a través de su testimonio, impactaron a la sociedad, de tal manera que la idolatría estaba retrocediendo. Es decir, cuando mucha gente en una zona está conociendo o conoce el verdadero Evangelio, hay una transformación en su vida y un impacto en la sociedad. Y el impacto que el Evangelio produjo fue tan grande, que se armó una revuelta en contra del apóstol. Querían hincharlo. Y lo querían hinchar no por malo, no porque estuviese enseñando cosas malas, todo lo contrario. Porque a causa de la predicación del Evangelio, la gente estaba abandonando el culto a la diosa Diana. Estaban conociendo al verdadero Dios. Y los mercaderes que subsistían vendiendo templecillos de la diosa Diana, estaban viendo que su negocio mermaba considerablemente. ¿Por qué? Porque el Evangelio verdadero había llegado. Hace como 10 años o un poquito más, salió un video cristiano donde estaban diciendo que casi el 100% de la ciudad de Cali era cristiana. Cali cristiana. Y eso recorrió el mundo entero. Y venían pastores de todo el mundo a recibir la unción del hablamiento que había en Cali, porque era increíble que una ciudad atestada de pecado, el Evangelio había hecho algo maravilloso. Casi el 100% eran cristianos. Cuando vi el video, mi pregunta fue, pero ¿qué clase de cristianismo es el que cree en Cali? No es el cristianismo que está aquí, en el capítulo 19, porque cuando la verdadera fe impacta hay transformación. Y que yo sepa, en Cali no hubo reducción ni del narcotráfico, ni de la prostitución, ni del consumo de drogas. Siguió igual. Si acaso, no creció un poco más. Bueno, cuando esto sucede, lo que debemos preguntarnos es, ¿realmente hay un crecimiento del verdadero cristianismo en Medellín, en Antioquia, en Colombia, en Latinoamérica? ¿Estamos viendo realmente un cambio en nuestra sociedad? O mejor, todavía, ¿estamos presenciando una transformación real en las masas que se hacen llamar cristianas? ¿No será que continuamos con las prácticas pecaminosas que nos identificaban antes? Yo sé, que muchas personas pueden testificar del cambio que el Evangelio ha producido en sus vidas. Y gracias a nuestro Dios, porque hay gente que ha sido testigo del poder de Dios. Y ahora están produciendo para la gloria de nuestro Dios. Pero esa no es la situación de la mayoría de las personas que se llaman cristianos. Es mi parecer, que una buena, un alto porcentaje de las personas que hoy día asisten a iglesias cristianas, y es posible que aquí, hoy, haya muchos. Es mi parecer, que mucha gente que se hace llamar cristiana, no ha salido todavía del catolicismo romano, sino que todavía sigue con raíces profundas. Ni siquiera en el catolicismo histórico, sino en el catolicismo popular, esa religión que mezcla animismo con cristianismo. Es decir, me parece que hay mucha gente que está practicando un paganismo cristianizado. Muchas personas solo han cambiado la fachada externa, pero siguen con la misma religión. Cambiaron la misa por el fruto. Cambiaron el sacerdote o mediador por el pastor. Cambiaron a la bruja o a la adivina por el profeta. Cambiaron las cartas y la lectura de la mano o del café por una lectura supersticiosa de la Virgen. Cambiaron las indulgencias por los pactos o las siembras económicas. Cambiaron las visiones supersticiosas de la Virgen en la pared, en las sopas y en todo lugar por visiones del infierno, del cielo y cualquier otro elemento producto de una imaginación exaltada. la brujería y las prácticas espiritistas y el animismo fueron cambiados por una supuesta guerra espiritual donde se exalta el poder del diablo y se cae en un espíritu paranoico viendo diablos por todas partes. Se cambió el materialismo rampante, el eonismo, el humanismo secular por una falsa teología de la prosperidad material. Cambiamos las palabras mágicas y el poder ocultista por una palabra de fe súper poderosa que casi se iguala a Dios mismo. En fin, cuando revisamos las prácticas de mucha gente que hoy se hace llamar cristiana y las comparamos con lo que practicaba en el catolicismo o en el paganismo solo encontramos que ha cambiado la fachada, se le ha dado un tinte de cristianismo pero en el fondo sigue siendo el mismo paganismo. Pero no quiero ser un mensajero ominoso de malas noticias. Esta reflexión inicial estoy haciéndola porque deseo que como cristianos tengamos la capacidad de autocrítica que nunca se pierda la capacidad de revisarnos y de la autocrítica que nos revisemos a la luz de la palabra si estamos en la verdad o si estamos en un evangelio falso. El problema real es que muchas de nuestras iglesias mucha gente que se condeja en nuestras iglesias no conoce realmente quien es Dios. No sabe quien es Dios y pudiéramos aplicar a mucha gente lo que el apóstol dijo porque algunos de ustedes no conocen a Dios para vergüenza nuestra lo digo. Creo que nosotros hemos ido desarrollando un cristianismo latino alejado del verdadero Dios que hemos convertido a la Biblia en un libro mágico del cual se pueden extraer palabras poderosas sacadas de su contexto y entre eso y la hechicería no hay ninguna diferencia y esta situación nos ha conducido a desarrollar un cristianismo que no conoce a Dios donde cada persona tiene un concepto personal de lo que es Dios y viven a Dios conforme su imaginación lo piensa. Les quiero dar un ejemplo. Hoy día el Dios de muchos cristianos no pasa de ser un abuelito con acción interesado en complacer a su nieto preferido y satisfacer hasta sus cabellos. El Dios en el cual muchos cristianos creen hoy no es más que un mago no es más que un genio mágico al cual cuando se le toque la varita mágica de la fe se ve obligado a hacer todo lo que su amo le ordene por medio de la fe. Miren el Dios en el cual muchos cristianos creen hoy es un Dios más digno de lástima que de adoración porque muchos cristianos creen en un Dios que no puede hacer nada en el mundo si su poder no es activado mediante mi fe. Bueno, ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es el Dios todopoderoso, el soberano, que está haciendo lo que Él quiere con los habitantes de la Tierra como dice Daniel que no hay quien detenga su mano ni le diga que haces. Otros cristianos tienen a un Dios creen en un Dios materialista otros creen en un Dios poco es decir en un Dios popular e irreverente otros desfiguran a Dios exaltando su amor y su misericordia a costa de su justicia y su santidad como aprendíamos hoy en la escuela dominicana. Nuestro siglo no es diferente al siglo primero en el cual los atenienses estaban pretendiendo adorar a un Dios al cual no conocían. y Dios de manera constante envió profetas a su pueblo recriminándoles porque ellos habían perdido el conocimiento verdadero de Dios. Cuando un pueblo y especialmente cuando es un pueblo que se llama cristiano pierde el conocimiento del verdadero Dios lo que le espera es el desastre y me parece que esa es la situación de la mayoría de iglesias cristianas hoy y es posible que sea la situación de algunos de los que están acompañándonos hoy. En Jeremías capítulo 4 versículo 22 el Señor reprendió a su pueblo y le dijo Jeremías 4 versículo 22 porque mi pueblo es necio y cuál es la necedad del pueblo de Dios recuerden aquí se habla del pueblo de Dios dicen mi pueblo es necio ¿por qué? porque no me conocieron no me conocieron son ignorantes y no son entendidos ah pero no son tan ignorantes aquí el texto dice que tienen mucho conocimiento y sabiduría para hacer el mal pero no supieron hacer el bien ¿por qué? porque no conocieron a Dios el resultado de un cristianismo con un Dios falso es un cristianismo mediocre que conduce al infierno como creo que es la marca de buena parte del cristianismo de nuestro tiempo Jeremías 9 6 en Jeremías 9 6 el profeta también reprende al pueblo y le dice al pueblo de Dios su morada hablando de la morada del pueblo está en medio del engaño es decir ellos viven en el engaño como dice la palabra ellos viven engañando y a la misma vez son engañados y por muy engañadores no quisieron conocer el engaño doctrinal el engaño religioso que se vive en nuestro tiempo en el mundo cristiano está conduciendo a que la gente no conozca a Dios y que tampoco quiera conocerlo pero el resultado será desastroso el conocimiento de Dios es fundamental para una vida cristiana saludable sin el conocimiento del verdadero Dios todo en nuestra vida será vacío instructuoso hermanos nuestras iglesias evangélicas no están impactando como dirían a la sociedad porque tenemos un conocimiento de Dios muy escaso estamos viviendo un cristianismo emotivo animista espiritualista materialista humanista centrado en el placer del hombre y esto se ve a que no conocemos realmente quien es Dios les voy a presentar una cita textual de un gran comentarista cristiano J.I. Packer hablando sobre esto él dijo se los leo textualmente la ignorancia de Dios ignorancia tanto de sus caminos como de la práctica de la comunión con él está a raíz de buena parte de la debilidad de la iglesia en la actualidad dos tendencias desafortunadas parecen haber producido este estado de cosas la primera tendencia es la de que la mentalidad del cristiano sea conformado al espíritu moderno el espíritu vale decir que concibe grandes ideas sobre el hombre y solo deja lugar para ideas pequeñas de Dios la tendencia moderna para con Dios es la de mantenerlo a la distancia sino negarlo completamente esa es la cita de lo que dijo J.I. Packer porque es importante que conozcamos realmente a Dios cuál es la importancia de conocer realmente quién es Dios deseo que nos centremos en esto cuando Jesús Alain Juan 17.3 definió o presentó en qué consiste la vida eterna Él lo dijo así y esta es la vida eterna que te conoce a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado lo que nos dijo Jesús es que el conocimiento del verdadero Dios es la vida eterna que la vida es Dios que la salvación consiste en tener a Dios y conocerlo de manera personal a veces los cristianos presentamos como mayor expectativa de la vida eterna en los cielos el vivir en palacios rodeados de piedras preciosas y de un mar de cristal pero el mayor gozo o la mayor expectativa del verdadero cristiano no son las cosas materiales de la vida eterna sino que podrá conocer quien es Dios y podrá verlo como dijo Cristo en el sermón de la montaña bienaventurados los del limpio corazón porque ellos verán a Dios esa es la máxima expectativa de gozo de la vida eterna en los cielos que el cristiano posee que un día podrá ver la gloria plena de ese Dios que aunque es incomprensible por medio de la fe y con un corazón limpio podremos verlo hermanos conocer a Dios es la esencia de la vida cristiana conocer a Dios debe ser la ciencia más apreciada por el cristiano miren hay mucha gente que se pasa toda su vida tratando de entender la escatología bíblica y lo admiramos cuando vemos a una persona que logra meterse en esos textos tan difíciles de la Biblia y que nos presenta un listado cronológico de las cosas que van a suceder en el futuro aunque la Biblia nos manda a que leamos el libro de Apocalipsis y en consecuencia que tratemos de entender la escatología es decir los eventos futuros no obstante debiéramos admirar con todo el corazón a aquella persona no que domina la escatología sino que conoce quien es Dios porque todo de la vida cristiana está en conocer quien es él cuando nosotros conocemos a Dios somos inundados por el conocimiento de su majestad la Biblia nos dice que somos transformados a su imagen escuchen lo que dice Pablo en segunda a Corintios 3 18 dice el apóstol por tanto nosotros todos minando a cara de escurrieta como en un espejo la gloria del Señor somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el espíritu del Señor hermanos la mejor recompensa que el cristiano espera en la eternidad es Dios mismo y manifestar la gloria de nuestro Dios y eso lo empezamos a hacer desde que estamos aquí porque mucha gente no quiere venir a la fe cristiana bueno entendemos que Dios no les ha dado el don de la fe pero en muchas ocasiones ayuda a que no venga a la fe el que ellos no pueden ver a Dios en nosotros ellos solamente pueden ver a un religioso que se viste de un manto de religiosidad pero que en la esencia no pueden ver a Cristo y no pueden ver a Dios el mejor objeto de nuestra fe es Dios buscarlo conocerlo desearlo que Dios sea nuestro y nosotros de Dios Dios mismo a través del profeta Jeremías dijo que hay algo que es más exenso que cualquier sabiduría que es algo mejor que cualquier valentía que hay algo mejor que las riquezas y él dijo que esto mejor es conocer quién es Dios Jeremías 9.23 al 24 dice Dios así dijo Jehová Jeremías 9.23 al 24 así dijo Jehová no se agabe el sabio en su sabiduría ni en su maletía se agabe el valiente ni el rico se agabe en sus riquezas más agabe en esto y que se huiere de acabar en conocerme en entenderme que yo soy Jehová que yo soy el Dios de toda misericordia juicio y justicia porque esto es lo que quiero dice Jehová según estos textos y muchísimos otros más podemos deducir que la ciencia más elevada a la cual debe aspirar todo cristiano es la ciencia de Dios el conocimiento de Dios les leo de manera textual lo que dijo un predicador bautista en el siglo XIX él dijo y se los leo textual el estudio apropiado de los elegidos de Dios es el propio Dios el estudio apropiado del cristiano es la deidad la ciencia más elevada la filosofía más poderosa que jamás pueda traer la atención de un hijo de Dios es el nombre la persona los atributos y la existencia de ese grandioso Dios en la contemplación de la divinidad hay algo beneficioso de manera extraordinaria para la mente conocer a Dios es un tema tan profundo que nuestros pensamientos se pierden en su inmensidad y tan profundo que nuestro orgullo se ahoga en la infinitud de Dios sigue diciendo aquel que piensa en Dios con frecuencia tendrá una mente más grande que el hombre que de manera simple camina con pesadez en el mundo me atrevo me atrevo a decir que así me atrevo a decir que el estudio más excelente para ensanchar el alma es la ciencia de Cristo y Cristo crucificado y el conocimiento de la Deidad en la Trinidad y sigo con la cita nada hay que pueda desarrollar tanto el intelecto nada hay que engrandezca tanto el alma como la investigación devota sincera y continua del grandioso Dios y mientras el tema de Dios humilla y ensancha este tema es consolador y termina la cita diciendo en la contemplación de Cristo y de Dios hay un muerto para cada herida en la meditación sobre el Padre hay descanso para cada aflicción y en la influencia del Santo Espíritu hay un bálsamo para cada llaga quieres librarte de tus penas quieres ahogar tus preocupaciones entonces ven y lánzate a lo más profundo del mar de la Deidad piérdete en su inmensidad y saldrás de allí como cuando te levantas de un lecho de descanso renovado y lleno de vigor hasta aquí la cita de escucho hermanos y hermanas y amigos que están aquí hoy el conocimiento de Dios es la esencia de la vida cristiana el conocimiento de Dios nos convierte en teólogos pero no en aquellos que solamente se limitan a la razón sino en aquellos que conociendo a Dios por medio de las escrituras este conocimiento transforma su corazón hermanos la teología es decir el conocimiento de Dios no es solo para eruditos la teología es el conocimiento del corazón y esto lo debe experimentar cada creyente la teología o el estudio de Dios es la ciencia del espíritu la cual no consiste en un mero conocimiento racional sino en una aprehensión en una vivencia del corazón que se aferra a Dios que sabe que le pertenece a Dios y que Dios le pertenece a él decía el escritor J.I. Packer que la verdadera teología que debe caracterizar no solo al erudito sino a todo cristiano y a los niños la verdadera teología es para hacer doxología es decir es para adorar y alabar a Dios la verdadera teología debe convertirse en un canto de adoración él decía que si tu teología no puede ser cantada es una mala teología que si tu teología no puede ser orada entonces hay un problema serio en tu teología cuando conocemos a Dios a este Dios desconocido pero que se ha revelado a través de la Biblia cuando conocemos sus atributos sus nombres ¿quién es él? nos conocemos a nosotros mismos ¿por qué? porque la Biblia nos dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza cuando conozco ¿quién es Dios? entonces puedo ver en qué consiste la imagen y la semejanza que él puso en mí miren la Biblia nos dice que Dios nos creó para que viviéramos para su propia gloria la primera pregunta del catecismo menor que espero que estemos enseñándoselo a nuestros pequeños dice ¿cuál es el fin principal del ser humano? y el catecismo basado en la Biblia responde el fin principal es el de glorificar a Dios y gozarnos en él para siempre ese es el propósito por el cual Dios nos creó y por el cual puso su imagen y semejanza en nosotros para que viviéramos para la gloria de Dios el salmo 86 9 dice todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti Señor y glorificarán tu nombre ese es el propósito por el cual Dios nos creó para que glorificáramos Isaías 43 7 dice Dios todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado los formé y los hice Dios puso su imagen y semejanza en nosotros para que le adoráramos y viviéramos para su gloria de que manera entonces vivimos para la gloria de Dios reflejando su imagen y semejanza en nuestras vidas pero como sabemos nosotros en que consiste reflejar la imagen de Dios bueno para esto necesitamos conocer quien es Dios cuáles son los atributos de Dios cómo se manifiesta Dios cómo actúa Dios cuando yo conozco todo eso de Dios entonces ya sé en qué consiste la imagen que ha puesto Él en mí y de qué manera debo vivir para su gloria esto significa que el verdadero cristianismo es un es doctrinal el verdadero cristianismo es doctrinal necesitamos conocer lo que la Biblia nos enseña sobre Dios hermanos hoy día estamos viviendo un cristianismo lleno de impresiones subjetivas y sentimientos a través de los cuales la gente pretende conocer quien es Dios pero déjenme decirles a través de nuestros sentimientos a través de nuestras emociones a través de nuestras impresiones tendremos un conocimiento muy pobre de Dios dijo James Orr si hay una religión en el mundo que exalte el papel de la enseñanza o la doctrina se puede decir sin temor a errar que es la religión de Jesucristo hemos dicho en muchas ocasiones que en las religiones paganas el elemento doctrinal es mínimo y que lo principal es la ejecución de un ritual aquí precisamente es donde se diferencia al cristianismo del resto de religiones que el cristianismo es una religión que contiene doctrina y que sin esta doctrina no podemos vivir para la gloria de Dios y termina diciendo algo que es importante y quiero que presten atención los que ya están medio adormitados le ruego que hagan un esfuerzo dice James hoy una religión basada en el mero sentimiento como es la religión de muchos cristianos hoy una religión basada en el mero sentimiento es lo más inestable y vago de todas las cosas una vida espiritual fuerte y estable solo se puede edificar en el terreno de la convicción inteligente es decir en el terreno de la doctrina ¿cómo puedes vivir tú para la gloria de Dios si no sabes quién es Él? y de la manera que tú sabes quién es Dios es a través de la revelación que Él mismo da de sí en las Escrituras un ejemplo el apóstol Pedro en su primera carta capítulo 1 versículo 16 Él dice Dios nos manda sean santos eso es un principio que en la Biblia está Dios nos manda a que seamos santos la pregunta es ¿qué es el santo? ¿cómo vive un santo? ¿en qué consiste ser santo? ¿quién determina lo que es santo y lo que no es santo? bueno el apóstol dice ser santos porque yo hablando Dios porque yo soy santo es decir que la santidad la define Dios para saber cómo se vive en santidad y cómo es que somos santos entonces debemos conocer el atributo de la santidad de Dios y cuando recibimos el conocimiento del atributo de la santidad de Dios entonces nosotros podemos formar un carácter santo hermanos otra importancia de conocer quién es Dios es que el conocimiento de Dios nos conduce al temor y a la reverencia delante de su majestad la falta del conocimiento del verdadero Dios nos conduce a la irreverencia a una religión centrada en el hombre en lo que satisfaga nuestros placeres o nuestras emociones hermanos y hermanas nuestro siglo el siglo en el que estamos es testigo de una decadencia en el concepto de la majestad de Dios dentro del cristianismo una buena parte de creyentes jóvenes y algunos no tan jóvenes tienen el concepto de un Dios pop de un Dios pana de un Dios parcero y hablan de Dios y cantan a Dios y se dirigen a Dios de una manera tan confianzuda que raya en lo blasfeno dijo y les leo textualmente el escritor A.W. Tosser que escribió muchos devocionales les leo textualmente la iglesia y esto lo escribió a comienzos del siglo XX imagínense como estamos hoy la iglesia ha abandonado su elevado concepto de Dios el pobre concepto de Dios que prevalece entre los cristianos de una manera casi universal es la causa de un centenar de males entre nosotros una nueva filosofía de la vida cristiana ha sido consecuencia de este error en nuestro pensar religioso con nuestra pérdida de la majestad de Dios ha llegado a una pérdida mayor del temor reverencial religioso y del reconocimiento de la presencia divina él dice hemos perdido nuestro espíritu de adoración el cristianismo moderno no está produciendo el tipo de cristiano que puede apreciar o experimentar la vida en el espíritu y él dice algo muy interesante las palabras de la Biblia estar quietos y conocer que Dios soy Dios no significa nada en la práctica para el adorador publicioso y confiado en sí mismo hemos perdido el concepto de la majestad de nuestro Dios y por eso es que mucha gente cuando está en el culto no le importa ser irreverente porque él cree que el Dios de los cielos es un Dios irreverente hermanos necesitamos orar a nuestro Dios que nos conceda la visión que le dio al profeta Isaías allá en el capítulo 6 de su libro que Dios por medio de su palabra nos permita ver su majestad y su gloria porque viéndola vamos a ser transformados en su casa que luego dispongan de tiempo y le dan el capítulo 6 de Isaías Isaías como un encuentro real con Dios lo pudo ver y esto es lo que el apóstol Pablo se quejaba de que los atenienses pensaban que estaban adorando a Dios pero no lo conocían y el resultado era una vida desastrosa y una adoración sacrílega eso ha pasado constantemente en el pueblo de Dios o sea así dice mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento y creo que la vida espiritual de buena parte de esta cristiandad religiosa judiciosa pero sin fina se vera que no conoce quien es Dios es necesario que podamos experimentar lo que el profeta experimentó cuando el vio al señor sentado en el trono alto y sublime y que pasó con el cuando el pudo ver quien es Dios el primer efecto que eso trajo en su vida es que el pudo ver su pecado el pudo reconocerse pecador el pudo ver que sus mentiras piadosas no eran tal sino que eran una llaga putrefacta él pudo ver que esa costumbre de pedir prestar el dinero y decir mira te lo pago en siete días sabiendo que en siete días no se lo podrá pagar sino solamente para que se lo preste que eso es una llaga putrefacta que de la cual emana un olor putrido que ofende al Dios Santo y que nosotros estamos emanando esa pus esa putrefacción a causa de nuestros pecados pero no nos estamos viendo así como decíamos hoy en la clase muchos nos estamos viendo como los rostros bueno hay un cristianismo mediocre en santidad porque no conocemos quien es Dios necesitamos que Dios nos da una visión de su gloria por medio de la palabra y entonces exclamaremos frecuentemente como el profeta ay de mi que soy muerto estando en el culto escuchando la predicación o tal vez cantando un precioso una preciosa canción como la que cantábamos hoy cuando decíamos cuan grande es él y cuando vemos su gloria nosotros vemos nuestra pequeñez nuestro pecado y entonces decimos hay de mí que soy muerto como me atrevo a cantar en el culto a ese Dios santo cuando ya me había andado conforme a los principios que él da la vida cristiana debiera ser una vida de constantes visiones de Dios y no estoy hablando de imaginaciones de mentes de mentes elevadas no una visión del Espíritu Santo a través de su palabra cuando eso pase miraremos nuestro pecado como es lo vamos a abandonar y vamos a impactar a la sociedad cuando el profeta pudo ver esa visión de quien es Dios es muy consciente de que crecía la muerte que no era digno de estar delante de Dios y entonces él pudo ver y apreciar la gracia del Evangelio la Biblia nos dice que Dios envió a un ser angélico para que tomara un carbón encendido y lo pusiera sobre sus labios y entonces su culpa fue quitada el carbón y el altar del cual se tomó es un tipo de Cristo cuando nosotros tenemos una visión de quien es Dios vemos su santidad vemos nuestro pecado entonces aquí apreciamos la gracia y ya esa gracia no será para nosotros una desgracia que nos lleva a practicar el pecado sino que la gracia al nosotros verla experimentarla nos conducirá a vivir para la gloria de Dios abandonaremos ese cristianismo raquítico y mediote que caracteriza buena parte de los que hoy día se llaman cristianos incluyendo a muchos que se llaman reformados hermanos y hermanas quiere el Espíritu Santo inquietar nuestros corazones y clamar como que amaba el apóstol escribiéndole a la iglesia decía estoy orando a Dios para que les conceda comprender las profundidades de su amor y de su gloria que Dios por el Espíritu Santo nos lleve a ser cristianos más comprometidos con Dios conociéndole porque conociéndole vamos a ser transformados y vuelvo a insistir de que la vida le vamos a conocer y ya voy a a finalizar y digo esto a modo de aplicación como voy a conocer quien es Dios miren primero la lectura consciente de la palabra y cuando digo la lectura consciente de la palabra estoy diciendo que esa lectura supersticiosa que algunos tienen que es me levanto temprano a lo mejor no tan temprano me levanté atrás atrás carito tengo que correr bañarme desayunar y salir corriendo para la empresa y supongamos que por ahí como a las 2 o a las 3 de la tarde o a las 5 ya cuando voy de regreso para la casa me pasa algo terriblemente malo o tengo un día donde no me va bien por la noche cuando llego a mi casa cansado extenuado angustiado aburrido y me pongo a meditar en el día y en por qué me fue tan mal entonces en el caché descubrimos que claro no leí la Biblia hoy bueno cuando ese es el significado que le doy la lectura de la Biblia entre hacer esa lectura de la Biblia y usar la patica de con eso no hay ninguna diferencia entre hacer esa lectura de la Biblia y tener la matica de sábila en la casa no hay ninguna diferencia esa es una lectura supersticiosa de la Biblia no sirve para nada el estudio de la Biblia que nos permite conocer quien es Dios es aquel en el cual por encima de todo deseo que el texto me muestre a Dios que me muestre los atributos de Dios que me enseña este texto de manera especial sobre Cristo sobre el Espíritu Santo cuando yo leo así la Biblia así no tendrá tiempo para estar viendo sus centenares de promesas las promesas serán mías porque tendré al Dios que las da tendré al Dios que las cumple tendré al Dios que es poderoso para hacer nosotros de manera mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos y amigo tú que estás visitándonos hoy yo sé que tú no sabes quién es Dios tú estás en la misma situación de los atelienses piensas que adoras a Dios y es posible que tengas un altar en tu casa pero estás adorando a un Dios desconocido y Dios no recibe esa adoración Jesús dijo que el que lo ve a él ha visto al Padre Jesús nos revela quién es Dios y si no lo buscas a través únicamente de Cristo entonces estás perdiendo tu tiempo y no eres más que un religioso yo te invito hoy para que por medio de la fe de la palabra tú mires a Cristo mires es solamente en él cuando tu corazón se afebre a Cristo empezarás a conocer quién es realmente Dios y verás una transformación poderosa y permanente en tu vida porque podrás vivir para la gloria de Dios por Dios oh Dios eterno Padre Santo aquí estamos delante de tu presencia en esta tarde calurosa Señor pero gracias Padre porque en medio del calor y la incomodidad de este sitio estrecho tú nos permites escuchar la predicación de tu palabra y nos permites escuchar un mensaje profético que nos confronta porque hoy lo que hemos estado haciendo es hablar un mensaje que caracterizó a los profetas bíblicos hemos escuchado un mensaje profético que nos confronta que confronta nuestro corazón que nos lleva a evaluar si te conocemos oh Señor ayúdanos para que no hagamos como los judíos religiosos que cuando eran confrontados con los profetas tomaban piedras y la lanzaban y la lanzaban en contra de él o tapaban sus oídos permite Dios que tengamos oídos y corazones abiertos y dispuestos para ser confrontados con tu palabra para ser transformados para que podamos conocerte vivir para tu gloria ser las personas que tú deseas que seamos permite Dios que podamos ser una iglesia no llena de faliseros no llena de religiosos que pretenden conocer a Dios Señor llena de verdaderos creyentes que tengan una visión constante de tu gloria de tu majestad de tu santidad que podamos vivir en tu presencia con temor y temblor ayúdanos Dios para que podamos permanecer conscientes de tu presencia y para que podamos cada día conocerte más te juro con los amigos que nos visitan hoy que tu gracia los quieras alcanzar y quieras darles una visión de tu gloria una visión de Cristo y que ellos puedan pedir a Él presurosos bendicenos oh Dios de los romanos en Cristo Jesús Amén vamos a finalizar entonando el himno número 9